La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un malado, si sabes que hay errores, no repito Afilia tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con una nueva me dolió, pero ya siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Y lo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo cuentan los shows, tu jardín y el pasaporte Estoy madura, dicen los recortes Ahora tú quieres volver, si te notas, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un malado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando un malado, si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Seguro Esa es la forma niña Si la nota Se suena Esa Esa es la forma niña ¡Gracias!